Queridos niños y niñas, en el Evangelio del día de hoy, domingo 1 de octubre, Jesús se encuentra hablando con los sumos sacerdotes y los ancianos en un templo, y les amonesta por su falta de fe, ya que ellos no confían en el Señor. Jesús les dice que Él vino al mundo a salvarnos de nuestros pecados. Nuestro Señor realizó milagros y predicó enseñanzas muy santas, pero aún así, ellos no quieren ni escucharlos ni creerlos. En el día de hoy, pidamosle a Jesús que nos ayude a valorar todas las muestras de amor que nos envía día a día, especialmente en la Eucaristía. El Señor que nos concede la gracia de agradecerle y de mostrar nuestro amor con obras para nuestros hermanos. ¡Gracias!